Música ¿A los cuantos años fuiste campeón nacional de charro completo? 26 años ¿Tú? Yo que tenía 33, 34 ¿Más grande? Si ¿Mien? Si ¿Tú nunca? 17 No, también no me tocó la suerte de ser campeón de manera individual Te digo que, pero si tuvo la fortuna de estar con la selección de mayores Y fuimos 3 años consecutivos campeones nacionales de charros mayores De charros mayores ¿Y su campeón nacional de charros mayores ya se le olvidó? ¿Subcampeón ahora? ¿De colas? ¿De colas? De colas No sé quién ganó Oye, dos años consecutivos tú, ¿eh? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Charros mayores? Sí ¿Con cuántos puntos? Cuarenta y... Cuarenta y uno No me quería acordar de cuantos Con razón no te acordaste Es que él se acuerda muy bien porque le gané por uno o dos puntos ¿Sí? Sí Sí, estaban pegados Sí, también me acuerdo Íbamos, íbamos, íbamos para pegar Sí, sí, sí Ahí la ventaja ¿Está bien eso? O sea, el darle tantos puntos de ventaja por los años Según los años que tenga Pues, sí Nomás imagínate Cómo merman las facultades en cualquier deportista Igual se usa en la charrería Es más, hay gente De la edad de él, no digo de la edad mía Que ya poco monta Exacto No digamos que coliente Sí, sí, sí Yo digo que está bien Sí Yo también creo Tienen que llevar la ventaja Claro ¿Y ven bien la edad que entran ya los mayores? Yo pienso que debe estar un poquito más definido Yo creo que de los cuarenta y cinco a los cincuenta y cinco Debe ser una categoría Y de ahí para adelante debe ser otra En charros mayores Porque en esa edad todavía estás activo Sí Andas, andas charreando muy frecuentemente Y todavía traes muchas facultades Pero de los cincuenta y cinco para adelante Ya las cosas son muy diferentes Sí Sí lo comparto Aunque yo la subiría Yo podría nada más de cincuenta, sesenta y sesenta para arriba Porque sí, hay muchos todavía de cuarenta y cinco años Sí Cuarenta y ocho Que charrean bien y todo Que todavía Todavía están activos No les ha tocado ganar a esos ¿Por qué? Por las ventajas de los que tienen los otros ¿Se emparejan más las cosas? No, pero sí ya han ganado Tadino ya Pero Trillo ya lleva dos seguintes Sí, bueno Pero con Forcina, coleando, no Ah, bueno, bueno Porque es mucha ventajita Ya en equipo sí Ya no fallan En equipo, en equipo sí han ganado Porque estás mucho más atrasado Están activos Sí, andan Y todo lo demás Y ellos están actualizados Están actualizados en el floreo Llevan mucha ventaja Sobre todo ahí Ahí, ahí en el floreo Sí, es donde más Sí, porque los otros Y ahí no hay No hay handicap No hay O sea, ahí no te dan ventaja por la edad Sí, sí dan algo Sí, sí dan Sí dan Sí, sí dan Sí, sí dan manganas Sí, también Pero La persona de 60 años No te tiene una mangana De los de 45, 50 No O sea Y por más ventaja que te den Pues el Claro Es difícil Pero Digo, se ha visto ¿Qué edad tiene Javier Flores? Pues Javier debe tener 50 años Él es de los pocos charros Este, que ya tengan 50 años Que esté así de activo Y que esté tan actualizado Digo, que ya tenga los 50 Porque me imagino que Benado Todavía no los tiene No, no los tiene todavía Todavía no llega No, 48 Javier sí debe tener ya los 50 años Poniendo un ejemplo Javier sí este Y Javier ya mermó Sí, sí, claro Por lo de su operación Digo, con todo ¿Con quién está charlando ahorita? Con Aguasanta Todavía Pues ahorita entró en un campeonato Que hicieron aquí en este Los Berries Ahí lo vi en una punta En uno de San Luis Potosí Con un equipo de No, no es cierto Es un equipo de Potosí No, de León Sí, yo lo vi en una punta En esa En esa punta Lo vi que estaba ahí de charro Probablemente ya no esté En Aguasanta Entonces yo creo que Que ya lo está con Aguasanta Sí, yo creo que no Él me dijo que seguía en Aguasanta Pero Lo que pasa es que Debido a su operación Creo que sí Duró dos o tres meses Sí Mal, mal En un estado crítico De salud Aún así Yo el otro día Vi un video Que le hicieron un homenaje A regionales de Jicotepec Puebla En Puebla Y manganeó Y todavía Manganeó Como los grandes Es una persona Con toda la experiencia Del mundo Y no, ahorita Necesito metió Sus dos manganas Y como siempre En los charros mayores Existe una ventaja Que le hemos estado viendo Que se hace más convivencia Que competencia Eso es lo chingado Que si algún compañero Del otro equipo Algo le pasó a su soga Toma la mía Lo que se hacía antes Hemos cambiado la convivencia Por la competencia Pero ahí nos volvemos otra vez A recordar eso Y se convive más Se convive más la charrería Eso es lo que hay que rescatar Así es Tú estás en ese tenor Sí Yo creo que esto Todo eso es parte De la evolución Que ha tenido la charrería Unos pueden pensar que para bien Otros pueden pensar que para mal Pero nadie puede parar Esa evolución En lo deportivo En la eficiencia Y hasta en la convivencia Nadie Nadie la puede parar Es una bola de nieve Que va a avanzar Y va a avanzar Y va a ser Adelante Ahora como convives Te termina la charreada Y con tus compañeros Te sientes en una mesa A platicar Y a convivir Y a comentar de la charreada Con tus compañeros Nada más En corto Es esto que estamos viviendo ahorita Es una convivencia Estamos tres familias aquí Que tenemos toda la vida Que no sabemos más que ser charros Porque en eso vivimos Y son equipos familiares Donde eso se provoca Que va tu familia Y que te apoya Donde se convive De veras Como una familia Pero quieres hacer las cosas bien Habrá más equipos Como los de nosotros Pero Creo que es Lo que se debe hacer Traer la charreada No me hice charro Nacer charro Nacer charro Bueno pues muchísimas gracias Gracias Este Por acompañarnos En este nuevo proyecto Que Bueno Son parte De la charrería Parte importante Sobre todo Y que nosotros Como medios De comunicación Pues queremos también Que los conozcan Que sepan un poquito más Que conozcan la charrería Que conozcan el deporte Y que conozcan A los mejores charros Muchísimas gracias 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 Gracias